La cultura es uno de los conceptos más problemáticos de las ciencias sociales. Nosotros no miramos la realidad sin estar enmarcados culturalmente. La cultura al mismo tiempo es creación humana, pero crea al humano. La batalla es diaria. Porque si no lo somos, lo van a llevar puesto. Hoy la cultura es todo. Por la familia, por la vida y la verdad. Por la justicia, por la libertad. Sin miedo a las etiquetas ni a la censura. No toleraremos ningún tipo de dictadura. Hay un conjunto de problemas que las posiciones de derechas aisladamente no las pueden ni siquiera concedir. Me engolucro porque el socialismo es odio. Me engolucro porque el socialismo no genera esfuerzo. No hay una improvisación, no hay una escaramuza, no hay un chispazo que se agota en un mismo instante. Por eso, la Agenda 2030 se llama Agenda, y no lista de deseos. Al modificar estos componentes, yo modifico las gafas con las que miramos la realidad. Esto se vuelve indestructible. La lucha será larga y será muy dura. Y vamos a salvar no solo Argentina, sino el continente. Gracias. Hay muchas derechas. ¿Por qué él me dijo hoy, a mí, quién me va a decir, boludo, a esta gente? Lo que quiere es ver un cambio real, un cambio para la realidad. Esa es la gente que está resistiendo. La gente que se da cuenta de la trampa colectivista que trae consigo las posiciones progresistas contemporáneas y que las niegan, que las combaten y que rompen la espiral del silencio y que se animan a hablar. La gente que se da cuenta de la trampa colectiva.